lunes primera semana de cuaresma socorrer han necesitado es socorrer al hijo del hombre mateo 25 31 al 46 venga benditos de mi padre jesús cuenta esta parábola señalando que el hijo del hombre vendrá y se sentará en su trono de gloria todas las naciones serán llevadas en su presencia y separa a unos de otros al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda entonces el rey dirá a los que están a su derecha vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y ustedes me recibieron en su casa anduve sin ropas y me vistieron estuve enfermo y fueron a visitarme estuve en la cárcel y me fueron a ver entonces los justos dirán señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber cuando te vimos solastero y te recibimos o sin ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver y el rey responderá en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí dirá después a los que están a su izquierda malditos aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber era forastero y no me recibieron en su casa estaba sin ropa y no me vistieron estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron estos preguntarán también señor cuando te vimos hambriento o sediento desnudo forastero enfermo o encarcelado y no te ayudamos el rey les responderá en verdad les digo siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños ustedes dejaron de hacérmelo a mí y estos irán a un suplice eterno y los buenos a la vida eterna en primer lugar socorrer al necesitado es socorrer al hijo del hombre el juez definitivo la proclama del reino de dios es una proclama universal para todos los hombres y mujeres de la humanidad sea cual sea su cultura ideología tendencia o religión que profese por eso estarán listos para entrar en ese reino aquellos que hayan manifestado su amor efectivo con los más necesitados de la humanidad con quienes el hijo del hombre se identifica porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber las seis obras de misericordia citadas por jesús ya están en el antiguo testamento pero aquí él las hace suyas como una prueba de ese amor a él y a dios no se trata por tanto de cumplir unas exigencias humanitarias para conseguir una recompensa de dios como si él tuviera que premiar sin más remedio al fiel cumplidor esto significaría que dios estaría obligado a retribuir a sus devotos y eso sería una tergiversación de la verdadera religión se trata por el contrario de una prueba demostrativa de nuestro verdadero amor pues al final de la vida nos examinarán del amor en este juicio definitivo aparece jesús el hijo del hombre como figura central seguirla a él supone una decisión experiencial a él y a su causa de amor en segundo lugar los cristianos anónimos el seguimiento a jesús no es una experiencia devocional ni espiritualista ni intelectual sino una decisión a su persona a sus valores y a su modo de ser y proceder y habrá personas seguidores anónimos que le preguntarán cuando te vimos hambriento sediento forastero sin ropa enfermo o en la cárcel y te asistimos y él responderá siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños ustedes dejaron de hacérmelo a mí pues el reino acontece también más allá de las fronteras visibles de la comunidad cristiana habrá hombres y mujeres que sin conocer a la persona de jesús se ajustan a los valores del reino en la entrega y en el amor al prójimo pues el hijo del hombre juez universal por quien seremos juzgados en el momento final está en todos los pobres de la tierra oculto en sus rostros doloridos en tercer lugar el libro del levítico hace hoy una llamada a ser santos al modo de dios e insiste en el amor al prójimo no robarán no metirán no oprimirás ni explotarás a tu prójimo no retendrás hasta el día siguiente el jornal de tu abrero no serás injusto en la sentencia juzgarás con justicia a tu prójimo esta parábola dirigida a todos nosotros y donde él jesús se identifica con todos los carenciados de la humanidad es como un llamado de atención para que cuando olvidamos nuestro compromiso práctico de amor despertemos de nuestro retargo recordemos que nuestro destino se decide en la actitud que tengamos en nuestro aquí y ahora ante los necesitados en este mundo somos llamados a responder con generosidad y decisión a los males que afecta a nuestro mundo y deshumanizan a los hijos e hijas de dios todo lo que hacemos por ellos lo hacemos por jesús somos llamados a poner todos los medios a nuestro alcance para sanar a nuestro mundo herido y a buscar soluciones para tantas realidades que claman al cielo en sus concreciones de hambre sed migración de inudez etcétera y que precisa de nuestra solidaridad efectiva también el libro del levítico nos invita a ser santos al modo de dios esto es no contribuyendo a ningún tipo de mal para nuestro prójimo sino por el contrario contribuir a un mundo más justo y solidario pidamos al señor para que esta experiencia de cuaresma que iniciamos despierte en nosotros la bondad y el amor sin límites al que nos invita jesús amense unos a otros como yo les he amado y no olvidemos que el que no ama no conoce a dios porque dios es amor dejémonos interpelar por la palabra del señor llonámonos al antífona del salmo diciendo tus palabras señor son espíritu y vida les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pa y maría